Hola, bienvenido a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Rodrigo Ladines y el día de hoy aprenderás cómo realizar la limpieza de tus equipos. Recuerda, solamente un miembro de equipo capacitado puede realizar estas labores. El responsable de que esto se realice es el gerente de tienda. Utiliza siempre los EPP de manera adecuada. Antes de empezar, verifica que el área de trabajo esté libre de obstáculos y que la parte inferior del equipo se encuentre seca. Cuando te encuentres realizando la limpieza, evita adoptar posturas forzadas. Si detectas algún problema en alguna instalación eléctrica o en algún equipo, comunícalo inmediatamente al gerente de tienda o al responsable de turno. No repares ningún equipo eléctrico por tu cuenta. Si tienes en cuenta estas advertencias, realizarás las tareas de manera fácil y segura. Les presento a Rosario Valoresso, quien les enseñará cómo realizar paso a paso cada una de estas actividades. La mesa de preparación debe limpiarse diariamente. Para esta tarea requerirás los siguientes equipos de protección personal EPP, guantes de vinilo y uniforme de trabajo. Además, necesitarás un paño de limpieza de color verde y desinfectante de superficies Suma D44. Está prohibido usar herramientas punzocortantes para este trabajo. Paso 1. Desconecta el equipo desde el enchufe y no desde el cable. Paso 2. Retira todos los productos de la mesa de preparación y colócalos en un equipo alternativo. Paso 3. Retira las rejillas del equipo. Paso 4. Lleva las rejillas a la posa. Lávalas de inmediato. Paso 4. Lleva las rejillas a la posa. Lávalas de inmediato. Paso 5. Y déjala secar al aire libre. Utiliza un paño de limpieza para terminar de secar. Paso 5. Limpia la parte interior del equipo, los lados y la base. Paso 6. Utiliza el paño de limpieza con desinfectante. Paso 6. Revisa que las empaquetaduras se encuentren en buen estado. Paso 7. Limpia todas las empaquetaduras de la puerta con el paño de limpieza y el desinfectante. Paso 8. Retira todos los envases del equipo y el separador de envases. Lleva los envases a la posa y lávalos de inmediato. Paso 9. Limpia los contornos de la mesa con el paño de limpieza. Paso 9. Retira la tabla de la mesa de preparación. Llévala a la posa. Lávala inmediatamente. Paso 10. Limpia las superficies exteriores del equipo, utiliza el paño de limpieza y el desinfectante. Paso 11. Colócalos en bases, separador de envases y mesa de preparación en el equipo. Paso 12. Conecta el cable de corriente al equipo. Paso 13. Procede a realizar la medición de la temperatura en el equipo, entre 33.8 a 39.2 grados Fahrenheit. Paso 13. Al finalizar la actividad, almacena correctamente los productos químicos.